Precio de la tiza, un valor de un dólar, saber dónde hacer la marca, 9.999 dólares. En ese instante, en los fascinantes años 20, la maquinaria imponente de una de las plantas de Ford se encontraba en aprietos técnicos insuperables, todo debido a un colosal generador. Ni siquiera los ingenieros más destacados de la compañía lograban hallar la solución, así que recurrieron a una mente brillante de la época, Carl August de Rudolf Stilimetz. Este hombre de baja estatura, afectado por la cifosis que le confería una curvatura peculiar en la columna, era la clave que buscaban. Carl, con humildad, solicitó solo tres elementos, un lápiz, una mesa y una cama. Se sumergió en jornadas completas, escuchando atentamente el zumbido del generador y llevando a cabo cálculos matemáticos en su mente inquisitiva. Al final, pidió una escalera y trazó con maestría una coordenada X en la maquinaria. De forma precisa, indicó a los técnicos que debían desmontar una placa y eliminar exactamente 16 vueltas de bobina, comenzando desde la X, marcada. La sorpresa fue mayúscula cuando, siguiendo sus indicaciones, el generador volvió a cobrar vida. Días después, Henry Ford recibió una factura por los servicios de Carl August, por la sorprendente suma de 10.000 dólares. El empresario, incrédulo, pensó que se trataba de una broma y solicitó un desglose detallado de la factura. Carl August, con su astucia, le envió una nueva factura que revelaba el ingenio detrás del monto, precio de la tiza, un valor de un dólar, saber dónde hacer la marca, 9.999 dólares. En ese instante, la genialidad de Carl August no solo había solucionado un problema técnico, sino que también había enseñado una lección invaluable sobre el verdadero valor del conocimiento. En conclusión, la historia de Carl, Stilimetz, subraya de manera impactante la invaluable lección sobre el verdadero valor del conocimiento. Su capacidad para resolver problemas técnicos aparentemente insuperables no solo revela la genialidad individual, sino también la idea de que el conocimiento, representado simbólicamente en una simple marca de tiza, tiene un valor incalculable. En la encrucijada entre la crisis y la resolución, la historia nos recuerda que la inteligencia y la creatividad poseen un poder transformador que va más allá de lo material, iluminando caminos y enseñando lecciones eternas. Esto es DeToditoNews. No olvides suscribirte.